Pero sí o sí, es algo, ¿vale? Hay algo por ahí. Y no sé, peceros, si tiene algo de referencia esto que os acabo de enseñar con Piper. Vamos a Piper y ahora veréis, peceritos, que Piper no es... Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a Max... Seara Max. Un juego de palabras más tonto, por favor. Pero es así, peceros, hoy vamos a Maxear a Max, ¿por qué? Pues porque me ha salido en el vídeo anterior, si todo el mundo ha visto el vídeo anterior, me ha salido la habilidad estelar de Max. Y en el vídeo de hoy voy a ir a la tienda, voy a gastarme 2000 de oro, me la voy a comprar y voy a ver qué tal, qué es la habilidad estelar de Max, porque es muy heavy. A medida que vas jugando con Max, pues te vas enterando de que realmente es muy buena, pero tienes que tener una puntería brutal, como por ejemplo con Colt. Yo me he encontrado a gente, a enemigos, incluso compañeros que no fallan ni una bala con Colt. Y tú dices, ¿pero qué haces? ¿Que es que adivinas el futuro o tienes cero de ping? Pues con Max es algo parecido. Pero lo bueno que tiene Max es que tiene muchísima vida y que tiene un ataque más, ¡por favor! Y además que en Ballon Brawl está ultra chetada. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes la pelota y tienes la super, pero no puesta, sino que la tienes super para prepararla, tú te haces un autopase, le das a la super y ¡gol! Segurísimo. Bien, vamos a pillar a Max, que ya veis que la tenemos a fuerza 9 y 284. Pero si vamos a la tienda, pues tenemos la habilidad estelar de Max. Y obviamente, pues se tiene que comprar, ¡obvio! Habilidad estelar, super cargado. Max carga su super mientras se desplaza. Esto es como Darryl, o sea, es algo impresionante. O sea, ahora mismo Max puede estar todo el rato, fin pam, fin pam, fin pam, todo el rato sin parar con esa super, es algo increíble. Así que vamos a pillar la habilidad estelar de Max y la tenemos por aquí. Así que estupendo, vamos a probarla en Ballon Brawl. Y aquí lo tenemos, perfecto, pues venga, vamos a Ballon Brawl. Bueno, primero de todo, pillamos todo esto, todo esto, todo esto. Y vamos a... ¡Uh! Asedio, me gusta. A ver, y encima se llama velocidad de la luz. ¿Casualidad? No lo creo. Vámonos pues, a ver qué tal. Ahora será que pierdo todas las partidas, o que mis compañeros son mancos, o que yo manqueo. Pero yo intentaré, ojo, eh, jugar bien. Al menos lo intentaré. Lo importante es intentarlo, peceros, eh. No, que lo importante es ganar. Vale, eh, ojo. Ojo, lo que yo decía, vámonos. Ay, pero aún utilizando la Super, se va cargando la Super. Madre mía, mira, si tengo ya un cuarto de la Super, o sea, recargada. Eh, increíble. No utilices la Super, loco. Vale, vale. Ok, con cuidado. Vale, perfecto. Vale, esa Super de Frank está bastante up, eh. No te lo voy a negar. Wow, 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 bitch. Get out of my way. Buenísimo ese primo. No me mates. Buenísimo. Buenísimo. Si me pasa la pelota, Marco. Así de claro te lo digo, eh. Pero vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Mira que lo he dicho, eh. Mira que lo he dicho. Mmm, a ver. Cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Voy a pillar la pelota. No debería ser. Perfecto. Y pum. ¡Oh! Mentira. ¡Mentira! Gracias por el follow, Pedrito. Madre mía, tú, qué mentira, ¿no? Pues muy mal. Míralo. Vale, ok, 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 ok. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos a intentar hacer lo que he dicho yo. Ok, con cuidado, con cuidado, con cuidado. No deberías de darme, eh. No deberías de darme, te he dicho. No, 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 no. Vale, vamos, chicos, vamos, vamos. Veinticuatro segundos. Venga, veintitrés. Se puede, eh. Yo creo, yo creo, yo... No sé yo, eh. A ver. Se nota, ¿vale? Se nota, porque no he parado de utilizar la super. Se nota un montón. Pero, bueno, bueno. El primer gol nos han metido. Basta... ¡Oh! ¿Evento de doble ficha? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso yo no lo sabía, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues posiblemente, peceros, el día de hoy, en el directo anterior, ¿vale? Porque este vídeo lo estoy grabando por la mañana. Pero yo todavía no he hecho el directo. Posiblemente yo ahora mismo tenga ya 28.000 copas, eh. Es broma, broma. 28.000, no. Pero 19.500, tampoco. Ojo con ricochet, eh. Ojo con ricochet. Vamos, 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 vamos. Estoy jugando bastante mal, eh. Tengo que decir que es la primera partida desde ayer que no juego, eh. Desde ayer que no juego. Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Chao! Brock, chico, por favor. Ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Buenísima, super, pero marcan, no marcan. A ver. Perfecto. Hombre, no, no hagas eso. Como venga Darryl, ya verás tú. Como venga Darryl, ya verás tú. Perfecto. Ahora sí que sí, ¿no? Bien, hombre, bien. Bien, 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 bien. Con cuidado, con cuidado. Vale. No, 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 no. ¡Rico! ¡Por favor! Vámonos. Cómo se nota, eh. Madre mía, cómo se nota esto. Boom, boom y boom. Cómo se nota la habilidad estelar, chaval. Madre mía, cómo se nota la habilidad estelar. Se nota, se nota. Tengo que decir que se nota. Se nota y bastante. Ojo, 40 más el... Y tengo 1.884 fichas. Fichas, 84. Ya no sé ni hablar. 1.884 de fichas. Vamos a flipar todos, eh. Yo no digo nada, pero... Pero, ojo. Voy a hacer una apertura de cofres dentro de poquito. Ya verás tú. Rico, pero mueve tu culo. Cuidado. Perfecto. ¿Vale? Cuidado. Con cuidado. Quería pillarla antes. Perfecto. 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 Perfectísimo. Vámonos. Uy, no le he dado, eh. Vale. Vale. No hace falta la super. No hace falta la super ahí. Chicos, por favor. Uy, 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 uy. Que casi se mete el trickshot del tío. Vamos, 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 vamos. Let's go. Max parece que esté drogada. O algo así. Porque está todo el rato. Let's go. ¿Sabes o no? Vamos. Claro. El tío se queda un ratito quieto y digo, eh, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? Uf, eso ha dolido, eh. ¡Vamos! Poco, por favor. Le está llamando su cruz. Le está llamando la cruz. Y claro, claro, claro. Normal. ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¡Va, hombre, va! Para mí. Asqueroso. Oh. ¿Has gastado tus tres ataques? Pues, ala, a tomar por saco. Claro, chicos. Si gastas los tres ataques, ¿cómo vas a defender? Pues, muy mal. Vale, vamos a hacer la última. A ver si podemos subir a max a rango 15, al menos. Madre mía, chaval. Esto, esto, esto va a ser potente, eh. Por el tema de los cofres, y es que encima tengo muchísimas fichas. Y le sumas el doble de fichas por el evento. Vamos a ganar muchísimas, eh, muchísimas cajas aquí, eh. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Ojo, vámonos. ¿Vosotros qué pensáis de la habilidad estelar esta? Que es parecida a la de Darryl. La de Darryl no es que se mu... Mira, yo, por ejemplo. Mira, ¿ves? La habilidad se va... Se va... Va aumentando cuando me muevo. Pero si me quedo quieta, no aumenta. ¿Veis o no? Eso está muy OP. Bueno, a ver. Es lo que dice la habilidad estelar, eh. Es lo que dice la habilidad estelar. Cuidado. 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 Let's go. Come on. Zip, zip. Bo, bo, bo. Oh, maldita Enz, tío. Enz está, vamos, mamadísima, tío. Enz está... Que yo creo que deberían de sacarle un poquito de daño, eh. Hace muchísimo daño, tío. Muchísimo, tío. Demasiado, yo creo, eh. ¿Qué haces? Encima. Eh... F en el chat. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Bueno, super. ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Ay, por el amor! Esta la perdemos, ¿no? Y si la perdemos, pues GG. Pues nada. Pedritos. Sea como sea. La habilidad estelar se nota un montón. Hemos maxeado a Max. Cosa que me gusta. Pero bueno, es lo que hay, pedritos. En Ballon Brawl se gana o se pierde. Y sobre todo se gana muchísimo cuando juegas con amigos, no con randoms, ¿vale? Así que no juguéis más con randoms, sino pues vais a perder más que ganar. Aunque bueno, si estás en copas bajitas, pues vas a subir. Pues bueno, pedritos. Pues ya dejo el vídeo por aquí. Espero por favor que os haya gustado un montón y me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios cuál es el Brawler que más os gusta una vez maxeado y además con la habilidad estelar. ¿Cuál de ellas os gusta más? Así que pedros, si te ha gustado este vídeo, pues agradecería que reventaras el botón de like. Recuerda que tu like es súper importante. Igual que te suscribas porque cada día vas a tener dos vídeos de Brawl Stars. Así que pedros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien. Chao.